¡Ellos son los Chicharrines! ¡Aplausos! Vamos que vamos todos porque el circo ya llegó Vamos que vamos todos porque el circo ya está aquí Vamos que vamos todos porque el circo ya llegó Vamos que vamos todos porque el circo ya está acá Hola amigos, Interrota, ¿cómo están? Ahora nos encontramos aquí en el circo con los... ¡Chicharrines! ¡Bienvenidos! Quisimos estar aquí con ellos un rato conviviendo pero también queremos saber un poco la historia La historia es muy importante de los Chicharrines porque nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, este concepto Ya este año vamos a cumplir 33 años de carrera artística Lo cual nos sentimos muy orgullosos de seguir divirtiendo a mucha gente en la República Mexicana y ahora que empezamos ya con la internacionalización ¿Por qué escoger esa profesión? No teníamos otra cosa que hacer No, no es cierto No, principalmente yo pienso que fue el ejemplo de nuestro padre El payaso Chirrín Pues estábamos pequeños, nosotros íbamos a la primaria y entonces lo veíamos a él maquillarse, irse a trabajar, regresar maquillado y este, pues queríamos ir con él, lo queríamos acompañar Un día nos decidimos por ser payasos ya al 100% y él nos dijo, pues sí, tienen que ser payasos Si quieren ser payasos, cumplanme con una carrera profesional O sea, era requisito prepararnos para ser payasos Yo pienso que fue una muy buena decisión porque ahora que estamos ya grandes y profesionalmente trabajando como los chicharrines pues hemos sabido, con la preparación que tenemos y la carrera pues combinar nuestra carrera con las carreras que hicimos Yo soy médico cirujano, mi hermano es veterinario No, no es cierto No, yo soy diseñador gráfico, mi hermano es comunicólogo diseñador de comunicaciones y siempre pues tiene una cosa que ver, ¿no? O sea, las dos cosas, tanto producir el programa producir los espectáculos, hacer la publicidad hacer los logotipos y todo eso pues siempre nos hemos involucrado 100% Somos los chicharines, venimos a jugar traemos alegría, traemos mucho más pero es algo que nos llena mucho y nos llenó desde niños O sea, ustedes vieron a su papá y dijeron, yo también quiero hacer eso, pero dijo su papá, no. Yo primero vi a mi mamá y dije, yo quiero hacer eso, pues dijo, no, usted es niño, usted va a hacer lo que está haciendo su papá. Vieron los tacones y el rimel. Pues es que también, por decir, en este caso nuestros hijos nos han visto que somos payasos, pero no son payasos. A nosotros nos nació y a lo mejor Dios nos dio ese don de seguir con la tradición de mi papá, de seguir divirtiendo a la gente. Entonces también he estado muy orgullosos de hacerlo porque somos pocos los que nos dedicamos a divertir a la gente con humor, con un humor blanco, con un humor sano, con un humor completamente familiar. Entonces ahí empezó todo eso. ¿Chicharrín? Chicharrín con dos R's, chicharín con una R. Y chicharrón. Chicharrón pensado. Pero eso, el nombre de chicharrín es por su papá. Lo que pasa es que en la primaria nos decían los Chirrines, porque mi papá afortunadamente fue muy famoso también, lo sigue siendo, pero en nuestra ciudad natal, Ciudad Juárez y Chihuahua, muy, muy famoso. Todo el mundo iba al programa de mi papá, no hubo un niño que no conociera Chirrín. Y nosotros éramos los hijos de Chirrín, entonces nos decían los Chirrines. Mi hermano desde niño se hizo llamar Chicharrín. Y dijimos, ah, los Chicharrines se oye padre, complementando a como nos decían los Chirrines. Yo pienso que desde chiquitos soñamos en llegar a estar en Televisa México, por ejemplo. Llegamos a estar en la televisión, como lo hicimos en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Monterrey, en el Estado de México, en Cuauhto TV. O sea, siempre como que con Chabelo, siempre como que quisimos, como que teníamos nuestras metas muy marcadas y enfocadas siempre. Yo pienso que se pudiera hacer que sí, porque siempre lo llamamos y siempre lo estuvimos buscando. Esa es nuestra misión, el hacer que la gente, al menos en lo que dura nuestro show, hacer los que se olviden un poquito todos sus problemas. Tanto económicos, políticos y de toda índole, cualquier cosa que nos podamos imaginar. Y nos damos cuenta, cuando el aplauso final del público, a veces la gente se pone de pie, no se aplaude, entonces ahí nos damos cuenta también de que logramos el objetivo. Primero satisfacer. Se pone de pie y se van. Pero a veces se quedan. ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado a ustedes salir del escenario en el circo o en la televisión? Que digas, tengo que salir, tengo que hacer reír, pero... Es que es lo mismo, es lo mismo que te decía ahorita, el sentimiento que tienen la gente también lo tiene uno, nosotros al momento de maquillarnos, dejamos a las personas que hacen a estos personajes, pues ahora sí que junto con nuestra ropa civil, que nos esperen ahí tantito, pero tenemos que salir a hacer nuestro trabajo. ¿Cómo te pasa que tienes diarrea y tienes que trabajar? ¿Sí? ¿Ha tocado? Sí, ahí no toco la trompeta, porque si no va a suceder un accidente. Es que el ser payaso no es un trabajo ni es un oficio, siempre lo hemos platicado y lo hemos dicho mi hermano y yo, el ser payaso es un estilo de vida. En serio que yo, por parte del equipo Internota, los felicitamos, porque a mí, a mí me tocó grabarlos, ¿verdad? No, yo no lo toqué, eso es mentiroso. Ok. ¿Cómo anda de moda eso? No, de que a mí me tocó, no, yo no lo toqué, no sea mentira. Me tocó grabarlos porque yo tengo, soy padre de tres hijos y me tocó grabar mucho las canciones de ustedes. ¿Por qué? Porque me decía mi hija, ¿me grabas? Porque como que de repente el horario no se llevaba cuando iba a la escuela, por el tiempo completo. Y lo grababan, cuando llegaran lo vieran. Exactamente. Entonces eso, hoy que supo, vamos a ir a grabar a los chicharrines, me acuerdo cuando me grababas y me lo vi, ya no me acordaba, ya no me acordaba, o sea, cuando lo hacía. Y es lo que te decía, ¿no? Entonces también dejamos algo bonito en de que es un recuerdo positivo. De que, ah, me acuerdo que, o sea, aparte, 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 aparte uno, aparte que te divertía, aparte que te divertía, este, provocamos nosotros en que hubiera, a lo mejor sin intención, o a lo mejor sí que hubiera una unión familiar en ese momento, como lo que provocamos aquí en el circo, ¿no? Bueno, ustedes, los dos juntos, pues son un boom, son algo explosivo en lo que es en el escenario. Yo en el baño soy más explosivo, sí. ¿Y tú eres menos? Menos, yo nada más le digo que vaya y él le hace reír. ¿Se sienten orgullosos de llegar hasta donde llegaron ustedes o a dónde quieren llegar? Pues ahorita a Monterrey, porque hay que ir a dormir. No, sí, obviamente, este, llega una edad de tu vida y llega una etapa de tu vida que junto con tu edad y las experiencias, creo que tenemos montones de experiencias, montones de anécdotas que algún día le contaremos a nuestros nietos, este, que puedes decir, si me muriera mañana, este, yo creo que ya valdría la pena la vida que he vivido. ¿A poco no está bonita? Pues muchas anécdotas, ya no vamos a quitarles más tiempo. Fue un agasajo platicar con los chicharrines, porque pues verlos en lo que es en la tele y verlos en el circo y verlos, a lo mejor pasaron por un lado y ni siquiera los conocimos, ni siquiera, ¿verdad? Estamos formados en la fila, ¿en cuánto se dieron? Oye, algo muy importante decir a la gente que, hablando de redes sociales y demás, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Los Chicharrines TV, amor 100% blanco. Nuestras redes sociales, se los mencionó también, nuestra página de Facebook es Los Chicharrines, denle like, denle me gusta, tiene palomita azul, está verificada para que nos confundan, página de Facebook Los Chicharrines. Pues muchas gracias. Que vengan al circo también, que vengan al circo, que aquí estamos en New York City, en el, ¿cómo se llama este? Ah, no, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí en la capital de la naranja. Ah, en Fanta, en Fanta. No, 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 no. Pero ahí en las redes sociales, ahí les decimos exactamente dónde estamos, para que no se lo pierdan a su espectáculo, y vengan a divertirse, que está bien Machín. Chicharrines. Y gracias por, este... Gracias. Venir aquí a nuestro espectáculo. Muchas gracias. Bienvenido siempre, eh, cuando guste. En la entrevista, eh. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a despedir con estos dos personajes de lujo. ¡Los Chicharrines! ¡Mirando ahí! ¡Wow! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Tu problema no tiene solución. Es mejor que te borres o que cambies de nuevo.